¡Hola que tal amigos! Mi nombre es Samuel Salcedo y sean bienvenidos a mi canal Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de esta semana Realmente me siento mega contento La verdad ya los extrañaba y sé que tenían muchas ganas de ver este video amigos Estaba muy indeciso en hacerme este cambio de look Porque pues nunca me había pintado el cabello Prácticamente mi cabello era virgen antes de hacerme este cambio de look Y bueno, tenía muchas ganas de pintármelo amigos Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo, experimentar nuevas cosas Y bueno, así es como se me ve actualmente mi cabello Antes de empezar con el video y con el proceso de mi nuevo cambio de look Les quiero hacer una propuesta amigos Si este video llega a la cantidad de 2500 likes De hecho, tengo la idea de pedir unas rastas y ponérmelas para un video Unas rastas falsas de esas que venden en internet Que te las vas poniendo y pues queda el menchonzote como rastas Y quiero hacer un video como probando productos raros para el cabello Como este tipo de accesorios o cosas para el cabello Así que si este video llega a 2500 likes Hacemos este video También la siguiente propuesta es que si este video llega a 3000 likes Me pinto el cabello por completo de color platinado De este mismo color pero ahora por completo Porque lo que me hice son como unas tipos luces más o menos Unos tipos rayitos Y bueno, mi cabello pues no está completamente platinado Y sin nada más que decir amigos Continuamos y damos inicio a este video Y bueno, los dejo ahí con el vlogcito De mi nuevo cambio de look Bueno amigos, ya estamos aquí en el salón Tenía pensado pintarme todo el cabello completamente de platinado Pero aquí me estaba comentando mi amiga También se me vería chido unos rayitos Y bueno, le comenté que sí Porque no sé, primero para que vea cómo se ve así Y ya si me gusta me lo pinto todo completo de platinado También díganme si les gusta este formato de vlog A mí la verdad me gusta Y puse una historia ahí en Instagram Y me dijeron que también ustedes deslate Así que bueno, vamos a ver qué onda Qué tal funcionan estos formatos Para empezar a hacer más vlogcitos también sabrositos Bueno amigos, me están poniendo los efectos en todo el cabello Mi colorante y un poco de aluminio en todo el cabello Y me lo están dejando un rato para que se decolore Y bueno, ese es el proceso que me están haciendo Y siento así como calientito el cabello Unas partes, ciertas partes nada más No sé, es mi primera vez haciendo esto Y prácticamente mi cabello es virgen Y suena raro, pero sí Bueno amigos, llevamos como 20 minutos Y el pelo del salmon ya se decoloró Ahora sí Pues sí güey, después de esas madres No creo que te quede bonito Ya me pusieron todos los aluminios en mi cabello En mi pelo Y así es como se ve Y me dice aquí mi amiga Que tengo que esperar 45 minutos Así con el cabello, con el aluminio De hecho siento calientito Ya les dije y les mencioné anteriormente Y bueno, vamos a esperar 45 minutos Para que se decolore mi cabello Y para que se pueda ver el cambio Así que bueno, vamos a esperar Y vamos a ver qué pedo Ahorita vemos qué pedo, bro Y así se ve Espero que les guste este video amigos Si les gusta este tipo de videos Y si quieren que después de este video Me decolore por completo el cabello También dejen su like Dejen su comentario Oh, sí se está haciendo platinado What the fuck Sí se ve, eh Con el shampoo ya se está pintando el cabello Y se ve chido, se ve chido Dejen su like amigos Para que esto quede chido Si no dejan su like Va a quedar feo Y bueno amigos Espero que les haya gustado mucho Este video Este video de mi cambio de look Prácticamente Ese fue el proceso Simplemente me pusieron los aluminios Me decoloraron el cabello Después me lo lavaron Y me aplicaron este shampoo Que es shampoo negro Que es lo que pinta el cabello De platinado Prácticamente este fue el proceso Fue un proceso muy tardado Porque tardaron aproximadamente 40 o 50 minutos Casi una hora En solamente decolorarme el cabello Y luego lavándomelo Tardaron como unos 10 minutos Aplicándome el shampoo este negro Y bueno, así es el resultado final De hecho, ahorita no me he aplicado El shampoo este que les mencioné Pero cada 2 o 3 días Me ocupo de estar echando este shampoo Porque el cabello pues Se va haciendo un poquito más güero Un poquito más amarillento Y ocupo pintármelo Por así decirlo Nada más me enjuago Me meto a bañar Me lo aplico Por unos 2 o 3 minutitos Y otra vez El cabello se me pinta de platinado Sé que muchos Me van a estar preguntando Que si el cabello se me maltrató Después de hacerme este decolorado Y pues prácticamente Si se me maltrató Pero no es un maltratado Que tú digas Wow Se me maltrató muchísimo Prácticamente Lo siento Todavía lisito Lo siento todavía suave Porque pues prácticamente Solamente fue En ciertas zonas de mi cabello No en todo el cabello Entonces Si está un poco maltratado Pero pues tampoco Es que tú digas Ah se te maltrató Y se te mira bien feo Prácticamente no Pero si amigos Así es como se me ve el cabello No se me maltrató mucho Pero también Si tienen algunas dudas Síganme en Instagram Que ahí Voy a estar respondiendo Todas esas dudas Que tengan sobre mi nuevo cambio de look Y bueno prácticamente Este fue el resultado final A mí me gustó bastante Este video llega a 3000 likes Amigos Me pinto el cabello Por completo De platinado Y bueno Espero que les haya gustado Síganme en Instagram Y nos estamos viendo La próxima semana Con varios videos nuevos Porque pues vamos a intentar Estar más activos En el canal Espero que les haya gustado Mi nombre es Samuel Salcedo Y nos vemos en un próximo video Si tienen dudas Síganme en Instagram Y ahí nos estamos viendo Chao Woo